El duro, el desvaneo de los años, nunca lo vamos a mirar. Pero no es la presión, el tranquilo a tu voz, no llorando de la banda por. La vencido va a saber, la copa no va a saber, y a la doña de María se te ve. El duro, el desvaneo de los años, nunca lo vamos a mirar. Pero no es la presión, el tranquilo a tu voz, no llorando de la banda por.